what's up calientes en esta ocasión amigos voy a ir a tomarme unas fotos porque esta la ropa que yo uso la que tengo ahorita puesta es una tienda donde yo voy seguido y bueno ellos saben que hago vídeos y me dijeron que si podía modelar una de sus ropas para una más que van a sacar nuevas prendas y me dijeron roberto no quieres venir con tu amigo el pocho de mierda que anda por acá vamos a ir a modelar una ropa amigos así que lo acaba de recoger ahorita así que acompañó a la entona de hoy vamos a tratar de hacer unos modelos el día de hoy y ahorita estamos buscando un lugar donde ir a comer antes de llegar ahí donde tenemos este patrón las fotos puede mirar allá nos alcanza a ver por allá por allá por allá allá es el estadio amigos es el estadio donde jugó en méxico contra chile aquella vez era como mis primeros blogs también ahí va a jugar méxico contra estados unidos me parece comparamos a un lugar amigos que se llama iguanas es un lugar mexicano de comida y tienen un súper burrito amigos que es no sé mi el cabrón con un pinche metro va a cambiar esta chica vamos a ver que se ven su madre de mientras que comemos y el poche de mierda dice que camisa trae amigos broccoli atrás también tiene team broccoli está chingona está chingona me gustó me gustó igual en un futuro amigos tal vez tengamos algunas camisas para el equipo le acaban de partir su madre amigos a la otra ganó ganó ya no es una campeona desde que perdió la primera vez ya ha perdido demasiado veces estamos llegando aquí el lugar bueno la persona que tiene una casa muy chida y de que unos pinches leones aquí afuera vamos a ayudar ahorita vamos a hablar sobre el modelaje que vamos a hacer y uno se tiene que quitar los zapatos dice para entrar aquí es una bonita casa ahorita vamos a ver los los nuevos este las camisas que tiene estamos viendo la camisa no estamos cambiando lo que vamos a modelar yo voy a poner esta chamarra es lo que vamos a viajar con esta camisa no sé si han visto esa marca la marca que uso este preparándonos para ir a tomar unas fotos no sé en qué carro vamos a ir lo voy a seguir amigos no se alcanzan a ver aquel carro antiguo que está por allá es como un carro de los años 1920s 1930s por ahí mire que tan cerquita está el avión esta área aquí es prohibido volar drones no puede volar drones aquí en esta área por los aviones casi casi se pasan rozando por aquí a las vías del tren para modelar aquí pienso que es un lugar perfecto como para tomar unas escenas fíjense este escenario es que bonito se mira la naturaleza como para una escena así de modelar mira padre esto es como parte del mar pero es agua que no no tiene corriente no vamos a caminar para acá vamos a tratar de agarrar unas fotos más de este lado me parece que el tren no estaba en funcionamiento no sirve es unas vías abandonadas pero bueno igual este está padre de hecho hice un vídeo aquí hace tiempo hace como unos tres meses e hice cuando me trataba de ligar a una mamá de aquel lado estamos viendo si tomamos unas fotos que se miran así que se miran semillas rústicas entre la madera camarógrafo por aquí nada más que no sabemos si es la propiedad de ellos pero igual nos estamos arriesgando un poco ahorita vamos a ir a otro lugar para tomarnos otras fotos diferentes como viste porcho esta bueno amigos ustedes saben que yo soy modelo profesional no soy de caben klein pero amigos y atrás de aquí hay unos barcos que ahorita están tomando una foto en esa foto porcho se acaba de cambiar otra camisa diferente miren así se llama la compañía no cua y ven las placas amigos del agua aquí es la área amigos de los barcos que les dije bueno botes no sé cómo se les digan un avión que cercas se me hace que por allá está la estación de nasa de aquel lado es muy prohibido por aquí volar drones propiedad privada no pasar este está la corriente si está de media peligrosa amigos y esto se puede caer el pocho se está brincando la de esta está entrando a propiedad privada no traspasar pero está padre una foto mejor una foto buena pues ya terminamos de tomarnos estas fotos amigos ahora pues pienso que de tantas fotos alguna va a quedar bien creo que sí y bueno vamos a ir a comer algo ahora venimos a comer aquí en un lugar de hamburguesa vamos a ver aunque en verdad ya comimos apenas de hecho comimos hace como una hora y media dos horas pero hay que volver a comer tan pedo recuerda de guadalajara te recuerda guadalajara el vídeo hay mucha punta así en vejico aunque nunca ha ido a no pues de la llave de guadalajara el pocho de guadalajara amigos por si no sabían miren amigos este GTR está bueno amigos es mi nuevo carro ustedes modelos por ellos una vez y me dieron el carro esto cuánto debe costar un carro de esos pocho pues para mí ustedes saben que yo soy rico mi papá me lo dio gratis miren amigos que el interior de ese interior rojo sexy un carro así debe costar algunos unos 120 mil dólares por algo así amigos ustedes hagan la calculación en pesos como de tu moneda que seas es un carrazo la verdad si no saben cuál es es el y bueno amigos aquí estamos en el gimnasio y bueno amigos si quieres hacer un modelo tienes que poner el trabajo aquí estamos en el gimnasio aquí vamos a terminar el día el ah el ah el ah el ah el ah el ah las fotos de hoy y bueno amigos mañana vamos a subir las fotos que nos tomamos hoy y bueno amigos aquí vamos a terminar voy a enseñar cómo ponerse mamados mira amigos el pocho su técnica esto es lo que pasa cuando hace ejercicio tan seguido como él esto no es nada fácil este güey lo hace ver fácil pero esto es muy difícil amigos amigos el pocho está muy triste estaba haciendo ejercicio y su teléfono se descompuso le aprieta el botón y si suena suena que está sirviendo que está aprendido lo apaga pero lo prende y no la pantalla no prende amigos así que el pocho ya no se sienta a gusto para hacer ejercicio apoyen con un like para que el pocho pueda relajar su teléfono porque si no no sé cómo voy a conectar y mandar un mensaje de que se apure así que amigos próximamente nuevo video ahora amigos si me voy a quiere contactar con hot spanish le voy a tener que escribir una letra o como se dice una letra y que el paloma te manda una paloma y tú te la mandas aquí anda el topo y yo haciendo algo de ejercicio aquí andan aquí anda el beboe como te fue en el gimnasio hice pierna si me lo grabaste? si si mira deje enseñarles jajaja yo hice un poco de hombros ustedes saben amigos que pueden suscribirme el pocho hice una transmisión amigos en vivo por si no saben amigos hay una hay les recomiendo les recomiendo esta página de facebook que se llama team broccoli cuántos miembros hay? 100 mil 100 mil? 98 mil seguidores amigos yo pienso que después de a ver que te quita eso? después de este video van a tener más de 100 mil les recomiendo team broccoli bueno amigos este es mi único facebook o si van a seguirme ese es el grupo te puedes hacer el pocho por que no puedes hacer tu nombre? porque porque ya había alguien con mi nombre jajaja te lo robaron? y si ese es el de Roberto era no me hace Roberto también por ahi tengo el era aaaah perr ese es mi facebook ah porque ese es tu nombre y después hot spanish pues para que sean ah yo voy a hacer eso eso es verdadero y el topo y yo pues lo pueden conseguir como el topo y yo si el topo y yo ah no es el listillo ese es el verdadero ese es el de los baldos amigos si lo quieren seguir en facebook también el pocho de mierda aquí esta no lo pueden ver ah mira 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 el topo y yo jajaja 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 jajaja